Ustedes me van a acompañar el día de hoy a vivir de cerca lo que es estar en una carne asada Houston, tenemos un problema Hemos quemado las croquetas de yuca Ya han pasado solo 5 minutos Si fuera habanero Picara ¿Pudiera hacer esto? Yo no pudiera morderlo ¡No! ¡Se encendió! ¡Se encendió la cara! ¡Sácame! ¡Sácame! ¡Todo se nos está quemando! Voy a prepararles la receta del ramen más picante del mundo ¡Es el primero en la que me gustó! ¡Flebones! ¡Flebones! Bienvenidos, sean a un nuevo video. Mi nombre es Cecia Loaiza. Si ves la primera vez que estás aquí en el canal, oye, bienvenido. Toma mi mano, mucho gusto. Yo soy Cecia. Y me voy a dedicar a hacer de tu... No sé cuánto voy a dolar este video, pero voy a dedicarme a hacer ver que tu existencia vale la pena, no como mi existencia aquí en este mundo. Bueno, en fin, ya, 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 sin tanto preámbulo. ¡Flebones! El día de hoy, sean bienvenidos a Un Día Conmigo. Estamos inaugurando sección en el canal. Y no vamos, ¿eh? Vaya, está en tendencia esta sección. ¡Nunca antes vista! No es que sea una sección en tendencia, pero es la primera vez que lo hago. Es mi primer vlog de día conmigo. Y el día de hoy les traigo muchas sorpresas. Por ejemplo, la primera sorpresa es que los voy a llevar a una carne asada con el tío J.D., la familia. Pero también tenemos algunos invitados. Entonces, ustedes me van a acompañar el día de hoy a vivir de cerca lo que es estar en una carne asada. Pero no cualquier carne asada. Una verdadera carne asada. Y las carnes asadas acá, acá y aquí en esta casa son muy valiosas. Ahora sí, acompáñenme a ver qué es lo que hago yo, cuál es mi misión principal en las carnes asadas. La verdad, ninguna. Solo es comer, pero ustedes no están listos para esa conversación todavía. Pero ya, 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 sin más rodeos. Vamos, vamos. Vamos a abrir la puertuqui a la Juki House para empezar esto. Parece que por acá ya están empezando la carne asada. ¿Qué nos estás ayudando a hacer, Mati? Unos platanitos con queso, con arepita venezolana. Hola, mi amor. Y ya tenemos muchas bendiciones en camino. ¿Y tú, César, qué estás haciendo? Mira por toallita. Ando de asistente de cocina. Muy bien. ¿Cuál es su nombre real? No sé cómo se llama. Suche. Suche. No, no. Pinche. Pinche. Soy un pinche, entonces, en este momento. Profesionalmente, ya. Profesionalmente, pinche. Ahí ya tenemos al gordito ojos claros. Su principal función en las carnes asadas es sacarnos plática y después comer y luego irse a refugiar. Esa es su principal función. Sabes que no es así, Socia. Una vez lo pusimos a pelar ajos y duró una hora. Entonces, desde entonces, esa es su función. Y bueno, ya me estoy haciendo mucho pato. Me van a ver en acción. Yo voy a dedicarme a hacer el guacamole no picante porque aquí habemos gente que no suporta lo picante. Vamos a darme en acción. Ay, no, ni yo quiero estar en acción hoy. Ahora sí, les voy a contar qué voy a hacer. No voy a hacer nada. Me iba a hacer pato. Les mentí. Ah, mira, es que ya está la salsa aquí, pero no la han hecho. Se va a picar. Voy a probar el quesito de ahorita. Este es el de la arepa. Es riquísimo. Si yo les contara... Les voy a contar. Es riquísimo. Bueno, pleones, si ven que este vlog no tiene mucho sentido es porque realmente mi vida no tiene mucho sentido tampoco. Entonces, yo les dije que ustedes me iban a acompañar un día conmigo y así vivo yo mis días. Vamos a ver cuántas cosas como a lo largo del día. Es que yo como mucho. Pero bueno, la salsa, alguien la hizo, yo la licué. Entonces, ya está hecha, yo la hice. Si preguntan, yo la hice. No es cierto. Diles que no es cierto. Más antes de que me ganen, la voy a poner aquí. ¿Y quién la hizo? Especial. Y ahora sí. Uy, está muy picante. Sí huele a picante. Ahora voy a preparar todo para hacer el guacamole. Houston, tenemos un problema. Hemos quemado las croquetas de yuca. Ya han pasado solo cinco minutos. Bien, se les voy a enseñar. Para que las vean. Yo no fui, ¿eh? Me deslindo de cualquier responsabilidad. Pero todavía se salvan. Aún tienen salvación. Nos van a salvar. Entonces, esto tiene solución. Si no, aquí tenemos unas croquetas de emergencia y todo va a estar bien. Ah, miren. Lo les he enseñado, pero Kima está llorando con sus amiguitos. ¡Ey! Esos no lo ven. Es Kima tiene problemas con un taco. Pero bueno, ahí está Kima jugando con los niños. Y Kim siendo mamá otra vez. Con que no diga que quiere otro. Ya no más sobrinos, Kim. Bueno, ya conseguí los aguacates. Ahora los voy a partir y los voy a deshuesar. Y no están listos ustedes para ver el mejor aguacate en la vida. Yo lo hago. ¿Mejor guacamole? Yo lo hago. Acompáñenme en cámara rápida a hacer eso. ¡Muacamoleitos! Esto no es un tutorial para que no lo sigan. Porque yo no sé hacer de mi vida nada. Aunque les diga que es una buena recomendación, no lo haga. Muy probablemente sea una falsa buena recomendación. Yo nomás parto el aguacate y se lo echo así en la licuadora. El aguacate se parte así. Se parte a la mitad. Y la semilla se le quita así. Porque hay gente que no sabe quitársela. Aquí. Bueno, ya que tenemos los mires de aguacates aquí. Le vamos a echar sal, agua, pimienta y ajo. La verdad, yo le echo las cosas a lo loco. Y vamos a batir ahora. Terminamos. ¡Listo! Ahora solo tengo que probarlo. Vamos a probarlo. Creo que le falta sal. Pues ya lo probé. ¿Qué si me quedó? Me reshupe. Pero es que vean esta textura. Esto sí es guacamole. Y no agua de guacamole. Pero ya lo voy a sacar para afuera. Sacar para afuera. O sea, ya lo voy a empezar haciendo la carne asada, pues. ¡No! ¡Se está incendiando! ¡Se está incendiando! ¿Qué hago? ¡No! ¡Sócale! ¡Saca! ¡Todos de ellos se está quemando! ¡Por acá no! ¡No me vayas a quemar! ¡Sácala, sácala, sácala! Se está quemando, está caliente. ¡Ah, no! ¡Ah, ok! ¡Ay, se quemó el trapo! 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 a la carne, así se sazona la carne. Ay Dios. Ay no, 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 no. Es la secreta maestra. Qué bruto pocalicero. La secreta maestra. La maestra, o sea, la maestra secreta. La receta secreta. La maestra secreta, la secreta secreta. Este le da más sazón. Juanito, a ver, ¿cómo me salió el guacamole? Pruébalo. A ver, yo te voy a decir. ¿Le salió rico el guacamole o no le salió rico? ¿Lo hizo la tía Cecia? No. Like. No lo hizo la tía Cecia. Sí lo hizo ella. Sí lo hice yo. Yo tengo aquí un video haciéndolo. ¿Quieres verlo? ¿Quieres verlo? Espero no le hayas puesto cosas raras. Porque como estás grabando y así no confío en ti y en las cámaras. Ni que me llamara aquí Manuela Basta en su último video. Bueno, el penúltimo. O el antepenúltimo. ¡Eso, Juanito! ¡Eso! ¡Eso, Juanito! ¡Eso! ¡Eso! Juanito es feliz mientras juega. No sé bailar todo el tiempo. Mira, muérdale ahí en medio. ¡Eh! 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 Este puede sobrevivir. Leo, llévalo al veterinario. ¿Qué les quería pasar? Lo herimos. Esta vaca todavía puede estar viva. De hecho, ese es el hermano de Leo. ¿Este es tu hermano? Por lo menos entre las desgracias hay algo vivo. La vaca. ¿Cuántas neuronas nos harán falta? Algunas 20. Yo diría que más de 20 sí me hacen falta a mí. Como 30, 40. O como todas. O como que tiene 10. Como que me queda una. Cállate y ya come. Está muy buena, ¿eh? El cabello de Juanita está muy largo, muy dorado. Como la de mamá. Corte de peso pluma para Juanito. ¿Cómo se veía? Pelicón. Pelicón. Dele largo a este video si quieren ver a Juanito con el corte de peso pluma. ¿Quieres verte con el corte de peso pluma? A ti ya hacemos el corte de papá. Así como lo tiene tu papá, ¿se lo cargamos? No. ¿Y más te gustó la carne? ¿Y a ti, Juanito? Tiene un pequeño problema. ¿Qué estás preparándonos ya? Llamas Ibas. En México no lo conocen. Por ejemplo, esto que no se llama para ti. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Para ti, ¿cómo se llama? No tengo idea. ¿Cómo se llama? Pues ya, tú sabes. ¿Qué es? ¿Es un habanero? Es un habanero. Si fuera habanero. Picara. ¿Pudiera ser esto? Yo no pudiera morderlo. ¿Cómo se llama? Dile cómo se llama. ¿Cómo se llama? Ají cachucha. ¿Qué? ¿Qué es eso? Ají cachucha. Ají cachucha. No pica. Es ají entonces no pica. ¿Y dónde lo pones eso? Lo echen el caldo que te vas a comer ahorita. Bueno, pues casi se acerca la hora, la hora bendita, la hora de comer. ¿Cómo se llama? Carne Ana J.D. Jazz. Cualquier receta, si quieren saber, pregunten. Juanito, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Quima? ¿Qué está pasando? Están en tierras motoristas. A ver, hagan una carrera. Ven, Quima, ven. Van a hacer una carrera tú y Juanito, ven. Carrera. ¡Ven, Quima! Juanito quiere caerse. ¡Levántate y corre! ¡Tú puedes! ¡Tú eres fuerte! ¡Eres veloz! Importa lo duro que resistas y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? ¡Wow! ¡Pero ven! ¡Qué buenos pies, Juanito! ¿Dónde compraste tus zapatos? ¡Eres Hulk! ¡Dile! ¡Soy Hulk! ¡Vamos, Quima! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¿Qué? ¡Vamos! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Quiere ensuciarte. ¿Qué quieres? ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! A ver, una, dos, tres... ¡Eso! ¡Qué rápido, Quima! Quima sigue, ay, ay. ¿Cómo te sientes como padre al ver esto? Espero que se pueda quitar esta pintura fácilmente. Esperemos. Los dejamos un segundo y ellos construyen sus propias carreteras. Cuando Juanito dijo que le gustaba pintar en aquel TikTok que subió Juan, se refería a este tipo de pinturas. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer? Dile. ¿Qué más? ¿Qué más? Bailar. ¿Bailar y qué más? Me gusta hablar. ¿Te gusta hablar? Me gusta. Me gusta. A mí me gusta. ¡Eso! ¡Eso! ¡Guau! Mirálo, Juanito. Los dos, nos lleva los dos pies ya. Así lleva los dos de los pies. Hechos nudos los dos de los pies. Pero ya, son garra. Mañana voy a espantar así, Juanito. Esperemos que se quiten. Esperemos. Al ratito lo dirá la vida. Mirá, ve. No es suficiente. Nunca es suficiente para él. Kima, te hiciste un super traje. Eres Barney. Kima se convierte en Barney. Nos vamos a hacer reír. Ay, es muy joven para esa canción, Kimberly. Es muy joven. Ella no sabe ni quién es Barney. Es un dinosaurio viejo. Que solo vive en nuestras mentes. No sabe que ella es un anciano. Ya nadie lo conoce porque es un anciano. Así ni iba. Y luego nos preguntamos por qué los niños son tan creativos. Vean a los papás y los juguetes. ¿Dónde está? Quiero meterla. Quiero meterla al agua. Pero primero te tengo que quitar un poco de esa pintura porque... Vamos a asociar el agua del lago. No, no. Quiero contaminar. ¿Quieres contaminar? Con ese color ya contamina. No puedes, mi amor. Me pareces un virus con ese color, Juanito. No, pero... Te voy a echar primero agüita con la manguera o con la piscina. Con la piscina. Qué bueno. Ya ganaron. Juanito. Eres el bueno, mira. Eres el bueno. Ok. Es que te vayas tú con tu plebe. Tú también tienes que saltar. Una, dos, tres. Pues... ¿Le gustó? Juanito, ¿te gustó el panzazo que te aventó mamá? Sí. Ahora le hasta aquí. De espaldas, dice. De espaldas. De espaldas. ¿Te vas a andar? Sí. No, 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 no. No. De verdad va a ser el ramen más picante del mundo. Y lo tienen que probar. Porque yo comí todo lo que ellos prepararon. Ahora ellos se tienen que comer lo que yo les voy a preparar. De espaldas, aquí tengo ya el ramen. Y le faltan todavía todos los poderes. Y él va a ser la primera persona que lo ama. Aunque se resista. Va a volver. Nos va a mostrar su resistencia al frío. Primero le vamos a echar las salsas que están aquí, ¿no? Por eso me pongo la gelatada. Primero le voy a poner, amigos, la salsita que ya viene en el ramen. Sí, ya me asocié la gelatada. Esta no enchila absolutamente nada. ¡Lo batimos! Ahora le vamos a poner esta salsita. Porque como que no pinta, pues. Entonces le pinta más salsa. Huele un poco picante ya, la verdad. Sí huele muy feo. Pero le va a explotar el estómago a todos. A ti también te va a explotar el estómago, César. Mira, para que veas que no soy tan mala, le voy a echar soya y limón. O sea que hay gente que se puede morir de eso, ¿no? Hoy podemos descubrirlo, si te puedes morir o no. Pero solo es una promesita. Y si quieres, no sé, bajarle el picante y se le deja. Tengo tacos, tengo doritos, si quieres bajar el tipo. Solamente puedes comer eso. Si te hay chila, solamente puedes comer eso. Mentiras. Y cuando hagan baño. Eso duele un poquito. Nada te hace una probadita. Una probadita. Dos. Ya dijiste que dos. Ya dijiste que dos. Yo odio el picante. Tú hiciste así y las cámaras me captaron. Pero este también, ¿no? Él también odia el picante. Pero voy primero a terminar de prepararlo. Le voy a echar unas cuantas papitas. Mira, ella está subiendo el nivel. Sí. Sí, pero esto es rico. Esto no es más picante. O sea, comerte nada más uno de estos ya está picoso. ¿Cuánto? A ver, prueba solamente uno de estos. Un poquito. Lo voy a revolver un poquito. ¿Qué te pasa? Un poquito. Lo voy a revolver, mira. Mira, Ale. ¿Quieres esto? Tienes que probarlo. ¿Quieres esto en la cocina italiana? Ni sé. Una relación. Yo lo voy a probar. Porque me voy a salir así muy chido. ¿Ok? Ti, 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 ti. ¿Tú vas a seguir tragando? Sin agua, sin agua. ¿Qué le pasa, Alpa? Está bien. Esto no pica. Vamos a hacer. No lo voy a agarrar tanto. Sí, creo que te da. ¿Por qué toca a mí, Nali? A mí yo soy el último porque eso es colme. Por el aborce barrio. ¿Así sirve? Funciona. Así está picoso. No sé, si no, no me dejaras agarrar. ¿Cierto? No, es que yo no sé si a ti te gusta mucho lo picante o no. Pero yo considero que no está tan picante. A pesar de que me esté saliendo humo por acá por las orejas. A ver, hasta ahora estaba bien. O sea, pero la lengua es como... Disculpa a los italianos. ¿Cómo aumentando? Disculpa a los italianos. Yo de verdad siento que me están saliendo humo por los huesos. ¿Va aumentando? Bien, mamá. ¿Qué pasó, amiguitos? No puedes hablar de aquí. Agarra una papilla. Agárra una papilla. Espérate, pero vamos a quitarme un poquitico de aquí. A ver, la papita, la papita. No, no te enchiló. No te enchiló. No te enchiló. ¿Qué pasa? Un poquitico. A ver, no. No, 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 no. No, no. No preparamos eso bien. No, no. No preparamos eso bien. Papay. ¿Qué pasó, amiguitos? ¿Vomitaste? ¿Qué pasó? La habitada es. Le tanga el que agarra, dice. Agarra pie, demuéstrale, con papita. Con papita. ¿Qué es lobo? Me gustó. César, nos dejas en ver a todos, César. ¿Qué te pasó? No, es sencilloso. ¿Verdad que no? Realmente que está muy espeso, pero sí está rico. Yo lo comería para ver la película. Sí, la verdad está rico como para ver la película. Sí, me acabo todo. Todo el boco. Ahí está lo difícil. No, 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 no. Yo pensé que ibas a ver feísimo, feísimo y no. No, está rico. Pero sí me tendría que bajar como unas 15 de estas para comernos. O una cervecita fría. ¿Entonces fracasé o fue buena cocinera ahora? No, es la buena cocinera. Ahora soy yo la mejor cocinera del ramen más picante del mundo. Soy yo, soy yo. ¿Aprobado por un italiano? ¿Verdad que sí? Que sí, que sí. Yo no tuve que venir a ningún ojo para que la gente crea que sí. Va a probarlo con la papita. A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una papita. Prueba, prueba, prueba. Hazlo con un pedacito. Si tú me amas, tú lo pruebas. Si tú me amas, tú lo pruebas. Este es chiquitico. Yo lo pruebas. Es más chiquitico. Lo más chiquitico no es eso. Eso es lo más chiquitico. Eso no sientes nada, Natasha. Ni probaste nada. No, ni probaste nada. Exactando, exactando. No, no, no. Tú tienes que probarlo. Ella lo hizo por ti. Ahora no tú, porque de final yo no te vi. Yo no te vi. No, pero yo no te vi. No está en el video, no te vi. Ya veo un progreso. No, no, no. No, no, no. ¡Qué madre! ¿Qué pasó? ¡No! ¡No se rompó! El secreto lo tiene ella. Yo me confedí con ustedes un amiciado pequeño. Y de verdad tengo la atención. ¿Pero por qué lloras? Te ríes para no llorar, ¿verdad? No, pero está bueno. Y bueno, pleones. Yo ya acabé mi día. Ya estoy en mi llamada lista para dormir. Lamentablemente este vlog he llegado a su final. Esto fue todo por el video de hoy. Si les gustó, dejen subiendo like. Y no olviden compartir este video con su familia, sus amigos. En Facebook, en Twitter, en el botón con quien usted quiera. Y si les gustaría ver más videos como este, déjenmelo saber ahí en los comentarios. Si te gustan los mini vlogs, si no te gustan. Si te gustaría compartir un día conmigo aquí, aquí, face to face. Déjamelo saber. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chau, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!